Yo soy Ani Barrios, yo les traigo unas ideas de regalos increíbles que van a ser ustedes mismos para estas épocas tan especiales, sus personas favoritas, sin gastar mucho dinero, pero usando la creatividad y llenarla de detalles. Vamos con el primero, vamos a usar un tarrito para una bebida, para su persona favorita se tome su bebida consentida. Van a usar un tarrito así, de vídeo, ustedes lo encuentran en cualquier lugar, cualquier tienda, y lo vamos a llenar con dulces doraditos. Y arriba le vamos a poner malvaviscos pequeñitos de color blanco, ustedes verán por qué. ¡Y tarán! Así les va a quedar. Hablando de bebidas, ¿qué tal para este frito? ¿Qué tal un chocolatito caliente? Vamos a usar una taza muy linda que encuentren en cualquier lugar, no le inviertan tanto, porque el chiste es el detalle. La vamos a llenar con chocolate en polvo, para que esa persona se haga un chocolatito caliente. Y de la misma manera le vamos a poner malvaviscos pequeñitos. Ahora, si estamos pensando en nuestra mejor amiga, vamos a consentirla con un spa para llevar. Y así ella se puede consentir en casa. Vamos a usar también un frasquito de vidrio, ya ven que me gustan mucho. Y lo vamos a llenar con cositas con las que ella pueda hacerse su propio spa. Unos algodoncitos, esmaltes de uña color navideño, cremita, aceites esenciales, por ejemplo de lavanda, algodones, mascarillas faciales que venden en cualquier supermercado, y todo lo que se les ocurra para que ella tenga su día de belleza y de apapacho. Y por último, una tarjetita, para escribir porque esas nunca fallan, pero no la vayan a comprar. En casa seguro tienen dos hojitas de diferentes colores. Lo que vamos a hacer es juntarlas y una de ellas recortarlas un poquito más pequeña. Después la van a pegar y la vamos a doblar a la mitad. ¿Y cómo la vamos a decorar? ¡Sencillísimo! Encuentran chocolates decorativos y festivos en todas partes. Pues con un poquito de silicón caliente los vamos a pegar y está lista nuestra tarjeta. Espero que les hayan gustado estos sencillos regalos, que seguro quien los reciba les sacará una sonrisa. Si quieren más ideas, chequen mi Instagram, arroba Ani Barrios, y nos vemos a la próxima. Bye. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.